Fariña y la posibilidad del juicio oral, Anabelia. Sí, el juez federal de número 3 de La Plata lo que hizo es finalmente pedir el cierre del proceso de instrucción. Esto es el pedido de lo que es la investigación, se habría cerrado parcialmente ya y de esta manera directamente lo que se pide es el sorteo del juzgado donde tendría que comenzar el juicio oral y público. Finalmente, ¿por qué se lo está condenando, por qué se lo está investigando, por qué se lo condenaría Leonardo Fariña? Es por evasión fiscal. 5 millones de dólares es lo que compró, el dinero total que utilizó para comprar 5 parcelas en Mendoza. Parcelas muy grandes porque tenían un valor de 5 millones de dólares. Imaginen ustedes que ante ese dinero es lo que hizo para evadir impuestos. En realidad, la compra de estos campos en Mendoza, finalmente lo que había hecho él es comprarlos en comisión. De esta manera evadía pagar los tributos fiscales porque lo habría comprado a nombre de otra persona y él sería una especie de intermediario dentro de este movimiento económico que habría realizado. Finalmente, ¿cómo se había, recuerden, ¿no? ¿Cómo se había comenzado a investigarlo a Leonardo Fariña? Primero por un Audi que él estaba manejando que tenía también una deuda de patentes de tan solo 2.500 pesos o 10.000 pesos. Era un valor muy pequeño. Después de esto, obviamente con la cámara oculta, él tenía también una investigación paralela y también tenía otra investigación en cuanto a una camioneta de extraña procedencia. Todo esto que se unificó directamente en las causas de investigación con Leonardo Fariña es que finalmente va a llegar a un juicio oral y público, pero la causa más grande que tiene es la devasión fiscal. Se le habían pedido la escarcelación en varias oportunidades para que llegara libre al juicio oral y público. Sin embargo, en todas las oportunidades en el juzgado de La Plata, el juzgado federal se las había denegado. Por lo tanto, de esta manera va a llegar al juicio oral y público. Y finalmente, si todo esto se comprueba y se llega a una sentencia, es que va a quedar alojado él en el penal de 6. Al lugar en el que está cumpliendo condena desde el momento en que comenzó el proceso de instrucción por la evasión fiscal por la compra de estos campos en Mendoza por un valor de 5 millones de dólares.